México tiene una tradición pacifista y la vamos a seguir teniendo de la búsqueda de la paz en el mundo y el diálogo y la política como la forma de resolver los conflictos está en nuestra constitución entonces evidentemente esto que ocurre en Europa pues impacta a toda la economía mundial pero más allá de los impactos económicos pues es que no podemos estar no podemos quedarnos callados, tenemos que exigir la paz en el mundo frente a acontecimientos como estos México es su historia de la política exterior y la vamos a seguir ejerciendo